Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Por ese motivo se van a desarrollar diferentes actividades en distintos escenarios de la ciudad de Río Cuarto. Una de ellas está siendo coordinada por María Virginia Cretón. Dowla nos acompaña hoy aquí. ¿Qué tal María Virginia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, te puedo decir Vicky, ¿no? Sí. Bueno. Este es mi nombre para la mayoría de la gente. Bueno. Bueno, Lactancia Viva es un proyecto que va a ser presentado mañana a partir de las 14 y 30 en la Sala Pinto de El Andino. ¿En qué consiste esta propuesta? Sí, en realidad hace más de un año que venimos trabajando. Ya habíamos tanitirado una punta el año pasado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un poco compartir la esencia y todo lo que vinimos como amasando todo este año. y también reconocer eso, darnos cuenta de que queríamos como apurarlo y no sé. Y bueno, no. La verdad es que es un proyecto que está tomando cada vez más forma y los ingredientes que van llegando hacen de que, bueno, tenga su momento para salir. Y es un proyecto que primero, lo primero que empezó, como la búsqueda de imágenes no estereotipadas de la lactancia y después comenzó en esto de, bueno, y también los relatos, de que hablan estas mamás no estereotipadas, ¿no? De la lactancia, estas mamás que viven la lactancia como un proceso vivo, que en realidad somos todas, pero bueno, no son estas las mamás que salen, digamos, en las revistas o por ahí, inclusive en los mismos afiches de lactancia. Entonces empezamos a decir, bueno, los relatos también están buenos. Bueno, yo como Dula, algunas de las mujeres he acompañado, otras las he acompañado como amiga. Entonces empezamos a decir, bueno, relatos y fotos, ¿qué es esto? Empezamos a encontrar ese libro documental, ¿no? De relatos que hace de que haya una ronda viviente, dando vueltas así como diciendo en un libro, una ronda viviente, una ronda de estas de madres en las cuales todas podemos contar desde las sombras hasta las luces de lo que es la lactancia para cada una y encontrarte. Vos de pronto abrís el libro y decís, ay, yo me encuentro con esta mamá y me encuentro con esta parte de este relato de esta mamá y con esta foto. Sí, identificarse de alguna manera con la anécdota o la vivencia. Sí, el relato, ¿no? Eso, ¿no? Como un proceso vivo y no algo que se da, ¿no? El bebé llega a nuestros brazos, lo prendemos y la lactancia se da, ¿no? Como un acto mágico y en realidad lo que hay es un proceso de construcción de muchos mitos, de muchas adversidades que están en la misma sociedad y también en el interior de cada mujer porque nosotras las tenemos intrínsecas. Hay todo un contexto, ¿no? Que puede o no acompañar en esto, incluida también la medicina, porque la medicina tiene mucha injerencia en esto, ¿no? Y hoy en día se escucha mucho. A través de la tecnología llegan informaciones diversas y variadas. ¿Cómo hacer para que esto no nos agobie? Bueno, el lema es, habla del empoderamiento este año, ¿no? Empoderemosnos. Y una de las cosas importantes que nos han transmitido también las maestras de la Liga de la Leche tiene que ver con eso. Por ahí la búsqueda en la información es importante porque la información es importante. Pero cuando empezamos a encontrarnos con una mamá cara a cara, así como estamos nosotras, Pau, y nos vamos a decir a esa mamá y le preguntamos, ¿qué es? No, pero mi marido, pero mi jefe, pero mi hijo, pero mi suegra. ¿Qué sentís vos? ¿Qué querés hacer vos? Y llegamos a lugares donde la mamá dice, me gustaría a la mañana quedarme dándole la teta y abrazándolo y olvidarme de todo. Ay, no, pero no, eso no se puede hacer, eso no se dice, eso no, porque yo tengo otras cosas. Y como vuelven a eso de la afuera, ¿no? Pero cuando vamos al interior de esa mujer muchas veces la necesidad es de dejarlo en la cama durmiendo con ella abrazado porque tiene más ganas de estar con su bebé. Hay veces que de, no sé, de explorar los procesos, no sé, en el primer parte del puerperio. Por ejemplo, en el primer mes de que el bebé nace lo que menos tiene ganas es dejarlo en una cuna y quiere dejarlo con ella y lo que menos tiene ganas es estar con el compañero a nivel sexual. Entonces, cuando vamos hacia el interior de cada mujer, encontramos las respuestas siempre. Lo que pasa es que cómo llegamos a ese interior, cómo rompemos esas vallas. Hay un acto de autocensura también en la propia mujer. Porque también acuérdate que la lactancia es un acto sexual, ¿no? Donde intervienen las mismas hormonas que intervienen en todos los procesos sexuales, más allá de lo que nosotros podamos tener como idea de la sexualidad. Pero sí es un acto donde nosotros necesitamos liberarnos de un montón de cosas. Y es un acto de amor también. Es importante marcarlo a eso, ¿no? Se crea un nexo con quienes tuvimos la posibilidad de dar de mamar a nuestros hijos. Sabemos ese nexo que se crea con la mirada, el tomarle la manito, el saber que se está nutriendo y que no se cortó con el corte del cordón umbilical el contacto, ¿no? Todavía viene lo más fuerte, lo más poderoso, ese reconocerse y afianzar el vínculo que es sanguíneo. En las fotos de la lactancia viva hay algunas fotos que está la mamá agarrándole al dedo y no hay un momento que está tomando la teta en esa foto, por ejemplo, en una de las imágenes, de todas las imágenes, ¿no? ¿Y qué lactancia es esto? ¿Es lactancia? Sí. Claro. Porque el vínculo y la nutrición va más allá de la teta en sí con la leche. O sea, el vínculo y la nutrición que nosotros les damos en ese encuentro, en esa entrega, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestra sangre, porque la leche es sangre sin cuábulos rojos, o sea, entonces estamos haciendo una entrega de nuestra sangre y en esa conexión se dan muchas más cosas, muchas más cosas. Se da seguridad, se da mirada. Confianza, protección. Nosotras mismas, porque no es menor, desandamos un montón de nuestras propias infancias, de nuestros propios vínculos con nuestra madre. Es hermoso cuando empezamos a encontrar y nos preguntamos quién está nutriéndose en esta lactancia. Es recuperar lo ancestral también, ¿no? Sí. Lo que se ha venido heredando de generación en generación, la maternidad nos unifica como mujeres, ¿no? Y después, bueno, también en lo familiar, con el compañero, con el hijo, varón también, porque, bueno, el varón también tiene un rol preponderante en esto, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál sería el rol del varón en acompañar acá? Nosotros hablamos de cadena de sosténes, ¿no? Citándola a Laurita Woodman, o sea, como la cadena de sostén habla de esto, ¿no? De la mamá sostiene bebé y papá sostiene mamá. Entonces, por ahí se dice, no, puede estar con la mamá y después un ratito con el papá tomando la mamadera, si los dos le dan algo. No. La realidad es otra. Lo que necesita la mamá es ser sostenida en el afuera, digo, en el afuera de esa viada, pero que va y viene de esa burbuja que es mamá y bebé, o mamá y beba, y papá va y viene en esa burbuja, pero está en esa contención como si fuera en la manada, ¿no? La loba da la teta y los demás están cuidando que esa mamá pueda dar la teta y que esa mamá esté nutrida para dar la teta, ¿no? Y que no haya ningún depredador cerca. Hablamos de depredador, el vecino que, no sé, o la vecina que va y aconseja, o la tía que dice, está segura, me parece que está medio flaquito. Y ahí es papá donde tiene que decir, está dando la teta, respetamos este momento, no necesitamos este consejo justamente. O sea, papá es donde, ahí es donde está el sostén también en esta cuestión. Yo he visto procesos de familias aquí acompañadas donde los papás han podido salir y decir, este es un momento nuestro. Y es un momento de ella y su bebé. Porque que esa mamá tenga que hacer eso es muy difícil y muy doliente para ella porque está sumamente sensible. Sí, hay una afuera que continuamente opina, ¿no? Y continuamente está haciendo como una interferencia. Pero ese afuera también existe. Y es necesario que contenga, que acompañe. ¿Cómo se logra esto? Creo que es hacer unos cargos. O sea, la lactancia materna, primero, yo creo que debería ser parte de las materias en ciencias naturales. Creo que todos tendríamos que aprender de la lactancia porque es algo primal para el ser humano, ¿no? El primer alimento del ser humano. Entonces, de esa manera estaríamos como una base. Pero hoy que no tenemos esa materia ni que la hemos tenido, darnos la posibilidad de decir, no sé de esto. Y no opino por si acaso, ¿no? Yo, no sé, va un hombre a comprarme algo al lugar donde yo trabajo y yo no le digo, a mí me parece que vos sexualmente estás teniendo este problema. Porque no me corresponde. Ese acto íntimo de la lactancia es un acto de la mujer y su bebé. De esa familia. Donde nosotros no podemos meternos a no ser que esa mujer nos pida un consejo. Que es algo que esa mujer está decidiendo. Pero yo voy a decirte, para mí está medio flaquito. Ah, está muy gordito, le está dando demasiada teta, tiene muchos brazos. Todas estas cosas tienen que ver con meternos en una intimidad del otro. Y siendo, no creo ingenuos, porque internamente yo creo que no hay ingenuidad en esto de decir, sé que es tan vulnerable, sé que estás como para que yo pueda meterme. Claro. Mañana se va a llevar a cabo una actividad que va a servir como para desmitificar, informar, acompañar, va a haber la presentación. Va a haber una ronda de crianza. También nosotros, va a haber una ronda de crianza. Hemos podido, de alguna manera, armar un espacio colectivo junto a lo que es el equipo de Natural, de Natural Sabiduría Femenina. Bueno, nosotros vamos a estar acompañados por otras mamás, por otras familias. Y bueno, es un año más donde podemos visibilizar en esta semana de la lactancia lo que estamos viviendo y lo que estamos creyendo. Lo que sí sabemos es que la lactancia se hace los 365 días del año y que la lactancia sea posible depende de toda la sociedad en conjunto. Sí, de un cambio de conciencia, ¿no? O de una toma de conciencia que sería lo propicio, digamos. Estamos viendo ahora imágenes de en qué va a consistir el programa de mañana. Va a haber una muestra fotográfica. Va a haber una muestra fotográfica. Nosotros, en realidad, vamos a pasar las fotos como en, digamos, en un proyector porque es lo que nosotros decidimos en este momento para poder... Estamos poniendo todos los fondos que vamos recaudando porque este libro documental que va a salir no va a tener... no tiene un fin de lucro. Igual que el documental que queremos hacer ve lo que tiene que ver con lactancia viva. El fin es que ese libro llegue a todos los espacios de pediatría, a todas las rondas, a todos los espacios donde se puedan dar a nivel, por lo menos ahora de habla hispana, el fin es este, que esa ronda andante que va a ser ese libro documental pueda llegar a todos. Entonces estamos buscando todos los fondos dentro de lo que es el código de sucedáneos para poder dar adelante eso. Tenemos mucha, mucha fe que eso se va a dar. ¿Para cuándo tienen previsto que se concrete esta propuesta? Y la próxima semana de lactancia. O sea, nos estamos poniendo una fecha para poder hacerlo. Pero bueno, justamente la idea es que sea accesible para todos y que no tenga un fin de lucro. Por eso, cualquier dinero que vayamos a gastar en otras cosas, lo utilizamos de vuelta para eso. Bien, bien. Vicky, una última preguntita, pero tiene que ser brevísima. Te presentamos como Doula, Doula, Doula. ¿Qué es? Sí, se dice Doula, o sea, se escribe Doula y se dice Doula. Doula es, en el griego, mujer que acompaña. Sí, sí. En realidad es una figura que está muy conocida en todo lo que es los países europeos o los países del norte de América. Y cada día más en lo que es. Pero bueno, es la amiga que vos tuviste en el momento en que estabas embarazada y estabas cerca tuyo y que pudiste acceder para que te compartiera su sabiduría. En este caso nosotros tenemos formación, ¿no? Yo cada día me formo más y busco más espacios de formación. No formales también en mi caso, pero siempre formándome. Eso iba a destacar, que no necesariamente las formaciones tienen que ser académicas o con un título, no con un diploma. Te agradezco mucho. Gracias por tu presencia aquí. Que sea exitosa la puesta mañana entonces. Muchísimas gracias. Y ese compartir. Gracias.